Mira Jesús, yo te traigo una gran inquietud, ¿qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud, le falta paz. Muy buen jueves y en este día celebramos el dulce nombre de la Santísima Virgen María. Así que un saludo especial a todos y todas las que llevan el nombre de María. El Evangelio está tomado en San Lucas en el capítulo 1, versículo 39 al 45. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta escuchó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel llena del Espíritu Santo exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? En cuanto oí tu saludo al niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti porque has creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra de Dios. Hoy día escuchamos este Evangelio de la visitación al celebrar el dulce nombre de María. Después del nombre de Jesús, como dice la oración colecta de este día, el nombre de María es un nombre que invocamos para que nos auxilie, para que nos acompañe. Invocar a la Santísima Virgen es invocarla a aquella que se abrió al misterio de Dios, que creyó, como lo dice Isabel hoy en el Evangelio. Feliz de ti porque has creído esta bienaventuranza que hace Isabel en torno a María y que nos invita también hoy día a confiar en la misericordia de Dios. María, el dulce nombre que invocamos en los momentos de aflicción, el dulce nombre que invocamos cuando viene la tentación, el dulce nombre de María, aquel que he pronunciado con devoción, ella vendrá en nuestro auxilio. De hecho, Jesús le encomendó esta tarea. Si bien María es una mujer, una mujer excepcional, por cierto, concebida sin pecado original, es la mujer que el Señor le encomendó esta tarea de interceder por cada uno de nosotros. La vemos intercediendo en las bodas de Caná, la vemos elevando su plegaña a Jesús, no tienen vino. Y eso hace la Santísima Virgen. Por eso, cada vez que rezamos el Ave María, en la segunda parte le decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Y por qué? Porque confiamos que la intercesión de la Madre hacia el Hijo es una intercesión poderosa. Jesús es aquel que obra los milagros en la vida, enviado por el Padre hacia nosotros. Y María es la mujer que le dijo sí al Señor, que se abrió el misterio y que por obra del Espíritu Santo, concibió al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, y allí se hizo carne en su vientre el Verbo Eterno. Hoy día, es María que nos vuelve a invitar a confiar en Dios, a confiar en su palabra, porque ella vivió en esta alegría de saber que Dios siempre cumple su promesa. Invoquémosla con confianza, pidámosle su auxilio en nuestra tierna Madre, que nos acompaña en nuestro peregrinar. Que tengan un feliz día.